De un lado está mamá y del otro, Yasin. No atiende mis llamadas. Y dijo que terminará conmigo si voy al hotel. Dime qué piensas tú, Eze. Digamos que sí te eligen. Realmente, buscas ser el rostro más bello de todo Turquía. Una parte de mí quiere ser así de famosa. ¿Qué tal si es como mamá lo dice? ¿Y si esto es una señal? Oye, niña, ¿qué estás haciendo? Podría llegar tarde en mi primer día. ¿Te maquillo como a una niña o me preparo para la entrevista? Anda y prepárate, que lo haga ella. Es capaz, tranquila. ¿Eso crees? Está bien, de acuerdo. Muy bien. Usaremos el color rosado. Está bien. Y también este delineador. Y te recomiendo que uses este maquillaje. Oye, mamá, anda, se te está haciendo tarde. Vete, ella sola se puede alistar. Oye, no te desanimes, ¿quieres? Tu hermana estará contigo todo el tiempo y no te dejará sola. Esta vez es él o vamos a lograr. Mamá, por favor, vas a llegar tarde. Está bien, está bien. ¿Y tú vas a ir vestida así? No, jamás, querida. No puedes ir así. No. Vístete elegante. No tienes nada apropiado. No tienes ni un solo vestido. Usa uno de los que tiene tu hermana. Escucha, nunca intentes discutir con esos hombres. No busques problemas. Siempre mantendrás vigilada a tu hermana menor. Cuida a tu hermana. Esa es tu misión. Vamos, mis hijas. Que tengamos suerte, mis niñas. Vamos, que se me hace tarde. Ya me voy. Hermana, no sé qué voy a hacer. Me quedará esto. Estás, ¿eh? Música Música Ay, hermano... Te ves demasiado distinta. Por favor, no exageres. Oye, ¿qué sucedería si te arreglas? ¿Qué sucedería si acudes con el estilista un día? Eres la chica más bella que todas las mujeres de Sinan y Jemen. Estás hermosa, Hassan. ¡Ese, oye! ¿Qué es esto? Dímelo. Nadie se va a maquillar como si fuera una boda. Basta, exageras. Te dije que iba a estar bien si no te maquillabas, pero tú insististe. Aunque no te ves mal, al contrario. Eso no importa. ¿Cómo ibas a ver que me ibas a maquillar de esta manera, hermana? No hay tiempo para cambiarlo. Ya es muy tarde. Espera. Lo limpiaré. ¿Ves lo negro abajo de mis ojos? Voy a limpiarlo, mira. Pero vas a llegar tarde. ¡Vamos! Sí, bien. Sosténme. Ven. Ay, esos te van muy bien. Escúchame. Le diremos a mamá que no te eligieron y listo, ¿está bien? No le dirás nada más. Oye, y si ella llega antes, no entres en pánico y espera a que yo venga. Está bien, está bien. Anda. Hermana. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina